hola buenas tardes este aquí les vengo a mostrar la mascarilla con doble protección como pueden ver esta es la primera y esta es la segunda capa todo va bien cocidito y todo entonces la recomendación sería de no utilizar ni alcohol gel ni alcohol en spray porque si no esto pierde su capacidad de protección